hola amigos del boxeo soy don lama si a usted le gusta el boxeo probablemente ya lo sabes hoy es día de trivia señores y les quiero preguntar cómo se llama el famosísimo narrador apodado el zar del boxeo carlos alberto aguilar rodolfo vargas o eduardo lamazón yo no me acuerdo la respuesta claro que si es carlos alberto aguilar el mejor narrador del mundo señores carlos alberto aguilar el zar del boxeo nuestro querido compañero acertaron me alegro muchísimo los saludos